30 curiosidades de Tania Dulce Estas curiosidades que te traemos en este video Y sin más, pues, comencemos Número 1 Su nombre completo es Tania Julcamoya Número 2 Nació en la selva peruana, específicamente en Pucallpa Número 3 Es de nacionalidad peruana Número 4 Ella se hizo famosa con esta popular frase Número 5 Tania Dulce cuenta que antes de ser TikToker Estaba estudiando turismo y hotelería Pero al romperla y ser tendencia en TikTok Decidió dedicarse exclusivamente a esta red social Número 6 Muchos de sus fans y haters Le dicen que es la hija no reconocida de Magali Medina Algo que ella toma de buena manera Hasta haciendo bromas al respecto La hija de Magali La hija de Magali, pues, me dicen también Sí, pues, se parece Bueno, el antes Ya lo dejo una basura Es un hater, es un hater Ya sé que es un hater Número 7 Le gustaría ser novia del actor ganador del Oscar Leonardo DiCaprio Número 8 Su mayor meta y sueño Es poder ser parte de alguna película Ya sea peruana o internacional Y por qué no Salir en alguna producción De Iluminea Films Número 9 A pedido de su público Ella está próxima a poder abrir Una cuenta de Onlyfans Así como lo oyes Onlyfans, sí, muy pronto Ahora sí viene lo chico Número 10 Ella ha comenzado a llamar a sus seguidores Como dulcecitos Pero en un principio También quería llamarlos jamoncitos Y a sus haters Solo los llama Shreks O cara de alpaca Número 11 Ella empezó en TikTok en el año 2018 Haciendo videos de comedias Y actuaciones Hasta que un video Llegó a su primer millón de reproducciones Y decidió tomar en serio Esta plataforma Porque podría abrirle paso A grandes oportunidades Continuó sacando más contenido Y lo demás es historia Número 12 Ella aclara que sus videos Son solo para entretener a sus seguidores Y que muchos La tachan de creída Por la forma en cómo actúa En cada video Pero que para nada Lo es en la vida real Número 13 Su mayor fobia Son los aviones Algo que quizá Tenga que sobrellevar Porque sus viajes Hoy por hoy Son más constantes Y muy largos Por lo cual La opción de subirse Un avión No estaría para nada Descartada Número 14 Es la que más haters Tienen TikTok Facebook Y YouTube Y uno de sus videos Que subió a YouTube Visitando Bolivia Se hizo popular El comentario Fuerzas Bolivia Estamos con ustedes Esto lo van a superar Algo que me causó Mucha risa Porque no esperaba Encontrar estos comentarios En sus videos Número 15 Se unió a YouTube El 29 de mayo Del 2021 Un año después De haberse lanzado En TikTok Número 16 En el 2022 Incursionó en la música Sacando su primer tema musical Que fue un challenge Titulado La Patrona Estrenado El 3 de febrero Del 2022 El video Cuenta con más De un millón De reproducciones Y con la colaboración En voz en off Del mismo Elías Ayaviri Que en otras noticias La empresaria Dania Dulce Confirma su relación Con Malú Número 17 Y su primer video En la plataforma De YouTube Fue subido El 29 de noviembre Del 2021 Y actualmente Tiene más de 100 mil vistas Número 18 Gracias a su canción La Patrona Comenzaron su gira Aunque no lo puedas creer Por Bolivia Y Perú Visitando La capital del Perú Donde le hicieron entrevistas En la radio Nueva Q Y en un programa De televisión Llamado En boca de todos Del mismo modo Ocurrió En Bolivia Número 19 Tras su estreno musical Comenzaron a llover Muchas críticas Una de ellas Fue que La compararon Con Kuno Y otros La compararon Con Albertina Ya que Kuno Albertina Y Tania Dulce Son tiktokers Que incursionaron En la música Número 20 Hizo un concierto Con Elías Ayaviri Esto gracias a que fue invitada Por este artista Para ser protagonista De su videoclip Borracha Y donde también Hicieron creer A sus fans Que en verdad Se habían casado Pero ya todos Sabíamos Que esto se trataría De una broma Actualmente Esta canción Cuenta con más De 3 millones De reproducciones En Youtube Y Tania Dulce Se nota Que le mete Mucho empeño A la actuación Y que en verdad En el futuro Quiere formar Parte de alguna Película Número 21 Tiene una peculiar Forma de decir Haters A los haters Algo que no ha pasado Desapercibido Por sus fans Y por sus Número 22 Muchos le dijeron Que era copia De Kimberly Loaiza A tal punto Que todos Los fans De Kimberly La atacaban ¿Cómo me vas? ¿Me dices eso En mi cara? ¿Que yo le copio Kimberly Loaiza? Sí, porque Tú eres fan De Kimberly Loaiza ¿Quién dice Que soy fan De Kimberly Loaiza? Tú Soy copia De Kimberly Mi cara Me dice Este hater ¿Eres un hater? Sí Sí En mi cara Me dice Que es un hater Y que le copio A Kimberly Loaiza Ok, este es hater Para ti Llora, hater Llora, hater Te arde Lo que yo haga Llora, hater Llora, llora No me importa Lo que digas Hasta que en cierto punto Kimberly Usó uno de sus audios Para hacer TikTok Y este momento No pasó Desapercibido Por Tania Dulce Que reaccionó A este TikTok De Kimberly Loaiza ¿Cómo a cambiar? Yo siempre he sido así Fuera de aquí Fuera, fuera de aquí Ya estoy aquí Pero para darle fin A tus comentarios Que no me importa Lo que digan Así que fuera de aquí Número 23 En su paso Por la capital Del Perú Colaboró Con muchos TikTokers Famosos Entre ellos Está Susy Díaz ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué es el público? ¿No? 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 ¿Sí? ¿No sea un petiche? ¿No te quieres casar? No, sí me quiero casar ¿Sí? Sí, pero no contigo Etuin cierra Y adivina quién viene por ahí Una diosa Sorprendente Un jamón Que se perdió El suérese Una diva Muy colosal Y un lomazo Espectacular Y Tula Rodríguez Y adivina quién viene por ahí Una diosa Sorprendente Un jamón Que se perdió El suérese Una diva Muy colosal Y un lomazo Espectacular Número 24 Estuvo por algún tiempo Fuera de su hogar Y familia Por motivos De su gira Trabajo Y demás oportunidades Que se le presentaron Solo que se vio Muy afectada Porque nunca se había alejado Tanto tiempo De su familia Como lo muestran Estas imágenes De una entrevista Que le hicieron En esa videollamada ¿Qué se dice? Pues siempre me apoyan Y estás al delante Todos me hablan bien Siempre me apoyan De verdad me apoyan bastante Y les doy muchas gracias A ellos también Porque siempre están conmigo Apoyando ¿Y a quién están más allá? A toda mi familia Mis papás Mis hermanos Número 25 Después de lo dicho Anteriormente Ahora por fin Volvió a su tierra Y esta alegría Lo mostró En sus redes sociales Número 26 Tiene más De 3 millones De seguidores En TikTok Y 69 mil millones De me gusta Número 27 Su primer video En TikTok Fue subido El 22 de noviembre Del 2018 Y actualmente Tiene más De 8 mil likes Y más de 180 mil reproducciones Número 28 Su video con la que se hizo conocida Y la que le dio más de 9 millones de reproducciones Es esta Es esta Hola caca Con cara de alpaca Mira el jamón que te perdiste Maldito suerte Número 29 Pero su video con más reproducciones En esta plataforma Es esta Que actualmente cuenta con más de 21 millones de reproducciones Y más de un millón de reacciones Número 30 Sus videos más populares Fueron hechas En su puerta De su humilde hogar Donde cada video Tiene más de Un millón de reproducciones Y bueno amigos Muchas gracias Por todo el apoyo Que le dieron a la página En verdad Estamos muy contentos Y muy agradecidos Yo personalmente Porque valió la pena Desvelarse Editando Grabando Y buscando información Acerca de De este segmento Que te ha gustado Que son las curiosidades Estamos muy agradecidos Y no dudes en comentarnos De quien te gustaría Que traigamos Sus curiosidades Y bueno Y sin más Yo soy Anthony J. Serna Y conmigo será Hasta una próxima Oportunidad Bye bye Chau 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 Chau